Ni pasarela. Muy bien. Ahí está, allá arriba. ¡Que no! Aquí se oye. ¡Que no, que no! ¡Que no queremos amornar! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos amornar! ¡Pasarela! Muy bien. Ni pasarela. Qué mierda. Ni pasarela. No. Que no. Sí, eh. Sí, que no. ¿Qué, eh? Mira, Cecilio está de vacaciones, está descansando unos días, porque estaba muy agotado, pero el lunes está aquí, ¿sí? Cecilio, te mandamos un besico todos los que estamos aquí. Cecilio, cariño, te echamos mucho de menos, pero sabemos que lo necesitas, que debes de descansar, soy Carmina, pero que entiendo muy bien que te recupere y que cojas fuerza, que esto todavía va para largo y te necesitamos que estés bien fuerte, Cecilio, ¿vale? Venga, un besico, guapo. Bueno, pues aquí estamos haciendo recuentos de los 333 días que llevamos. A ver, hemos vivido muchas experiencias y bastante fuertes. De todas clases. A ver, ¿qué experiencia le marcó a usted más? Hombre, la experiencia, pero el negativo, pues el día que estuvieron poniendo, una de ellas es la de que cuando empezaron a poner la pasarela, eso fue lo más fuerte, lo más fuerte, ves como al final se salían con la suya de querer ponernos eso, eso fue de lo más gordo, ¿para qué decirte? Porque mientras las demás cosas que hemos ido llevando, con trabajo, con sufrimiento, con todo, pero en fin, iban siendo, no sé, todavía que dice uno más llevaderas, pero esto, la pasarela ya fue el culmen de los culmen. Además, fue totalmente bestial y manipulando los medios de comunicación, porque estando en la calle como estaba y en las condiciones que se empezó la pasarela con los antidisturbios, salir diciendo en la tele, el señor Bernabé, que todo se había empezado con normalidad, eso fue ya demasiado. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Otra cosa que a mí me marcó muchísimo fue el día que vino el ministro de Fomento, el de la Serna, que dejó la gente allí esperando en la inauguración del puente. Ahora, ahora después. Yo también estuve allí, la verdad que yo ese engaño, pero bueno, fin y al cabo, nos lo podemos tomar como una informalidad, y saber que ellos, pues a fin y al cabo, no, no, no lo tienen, no miran con mucha verdad cuando, cuando, no sé por qué nos tuvieron miedo, porque vamos, tampoco pensábamos que íbamos a hacerles nada, pero el estar allí, como aguantamos un día que fue fuerte, también de calor, y estar allí que no fuera, pues no sé, fue un poco de cobardía o algo así, pero a mí eso no es de lo que más me ha marcado, no, no me ha marcado. Nos sirvió de saber que, que mira, que por ellos, por donde ellos también, por donde ellos también, su informalidad y sus cosas, pero ahí aquí hemos tenido otras cosas más fuertes de, de, de marcarnos, como la noche que, que pasó lo que pasó, aquella tormenta que pasó, aquella también fue muy fuerte, y, y cosas así, comprende. A mí, por ejemplo, lo que me impresionó mucho fue que a otro día mandara a los antidisturbios, y, y, y cómo, y cómo, y cómo quitaron, y cómo quitaron a la gente de las vías, arrastrándolos con hematomas, a uno le rompieron el hombro, le se lo sacaron de su sitio, aquello fue un, un, una bestialidad, un, un abuso total, hay, hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas que reivindicar. Pero, en fin, nosotros, dentro de todas esas cosas, como lo tenemos tan claro lo que pedimos, aquí estamos, y como ya ves, que, que todos los días, como dice, como decimos el eslogan, todos los días nos vemos en las vías, ya está, ellos se pongan como se pongan, pero nosotros lo tenemos que conseguir y así vamos. Bueno, pese a todo, el balance es positivo. Claro que es. Claro que es muy positivo, porque vamos, ya estamos viendo que hay una licitación, que hay un presupuesto y que se está dispuesto a hacerlo. Claro, exactamente. De momento lo que se ve, las intenciones y las buenas, son eso, de que, de que se quiere, de que se quiere hacer, y es lo que nosotros esperamos que así va a ser, ¿no? Y una de las cosas buenas, dentro de todo lo malo que llevamos en las vías, es el clima de amistad, de cordialidad, de familia, que se ha creado aquí, es que se ha creado un clima buenísimo. Ahora, porque estamos, que la gente está en las playas, está de vacaciones, somos menos, pero aquí, tantos días que ya vamos para un año, que ya vamos para un año, y sabemos, la gente que cada noche aquí está, hemos pasado frío, hemos pasado de todo, pero la verdad que hay una amistad enorme, que gente que no nos conocíamos, y ahora parecemos esto como una familia. Entonces, eso, vamos a buscarle el lado muy positivo de tantos días aquí de lucha. Eso también, para mí, para mí está siendo, de verdad, que muy positivo. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque aquí nos hemos unido todos en una causa común, y la amistad y lo que ha surgido de aquí no va a terminar con el soterramiento. Eso va a seguir. Cecilio, cuando esto se termine, pues ya buscaremos la forma de que tenemos que seguir viéndonos. Ya se hará, no sé qué se podrá hacer, lo que sea, pero que nos sigamos viendo, Cecilio, ya verás, con todo el manico y tú y todo eso, porque esto no se puede quedar luego de decir, vale, adiós y venos cuando podamos. No, 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 ya buscaremos que sigamos nuestra amistad y nuestros raticos también. Luego, luego también ha salido algo muy bonito, tenemos el coro, tenemos Radio Vía, es que tenemos un montón de cosas positivas que han salido, siempre de lo negativo salen muchas cosas positivas. No, no, es que eso ha sido algo precioso, mía. De principio los vía vikingos, que han sido un grupo que lo que ellos nos han apoyado y lo que ellos han servido para alegrarnos estos momentos tan fuertes. Esas son unas personas encantadoras, de verdad, los vía vikingos, para qué más, con todas esas canciones que no han alegrado esos ratos tan buenos. Luego salen los vía vikingos, forman el coro ahora, el coro de la vía, que es extraordinario ese coro de mujeres tan graciosas que están siendo. Bueno, pero todas esas cosas, es que es precioso lo que esto se está consiguiendo. Y aquí nos ha quedado aquí la cosa, que veremos a ver cómo llegamos. Y lo que yo digo, no nos olvidemos de los músicos, que ellos fueron los que empezaron a abrir la puerta, los vía vikingos. Y luego todos los demás que han venido, ellos abrieron la puerta, pero aquí tenemos continuamente conciertos, no tenemos más, el más cercano es el del jueves. El del jueves, es que de verdad que una persona, vamos, con esa generosidad, esos grupos tan graciosos que vienen ellos tristamente a hacernos pasar la velada también todos los jueves, eso es admirable y eso tiene un valor enorme, como de cada uno, de la forma que se quiere solidarizar con nosotros. Bueno, es que han habido tantas cosas que, no sé, que hay gente que viene de por ahí y que quieren estar aquí uniéndose también a la situación que hay. Es que hay muchas facetas, de verdad, que muchas veces mejor no te vienen a la mente, pero que están ahí, están ahí. Y no olvidemos que no ha puesto este micrófono en la mano y esa cámara, porque vamos, si no es por él, si no es por Cecilio... Si no es por Cecilio, si no es por Cecilio, y que esto ha llegado a tantos sitios gracias a él. Si es que es algo que no tiene precio, de verdad que sí, lo que él aquí ha hecho y sigue haciendo con toda esta situación, porque de verdad se ha transmitido también mucho más hacia afuera gracias a sus visoras, a sus micrófonos. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Vale. Venga, di todas las cosas que tú tengas que dar. Quería pitar esto. Venga, pues pita. ¡Ja! 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 Ya está. Bueno. A ver. ¿Quién coge esto? Es que no sé. Eso sí lleva gente. ¿Quién coge... ¿Quién coge el micrófono? Venga, di algo. Que sea un besito para Cecilio. Un beso para Cecilio. Que te echamos mucho de menos. Y que te descanse para septiembre. ¿Qué quieres, Carmen? Nada. ¡Ja! Venga, vamos a ver. ¿Conoce usted más detalles de la cena de esta noche? ¿Sabe usted dónde exactamente? No lo sé, no me lo han dicho. ¿No sabe si es en la playa de la torre que se llama la playa del Conde? No lo sé. Sé que es en la torre de la Dada. En la torre de la Dada, ¿verdad? Sí. Y seguro que desde allí nos están viendo, ¿verdad? Pues supongo que nos están viendo, pero no nos hemos ido a cenar con ellos. ¡Ja! ¡Ja! No, estamos aquí. Vamos a preguntarle a este señor que viene por aquí. No lo sé. Maricarmen, acompáñame por aquí. A ver, caballero. Hago una preguntita aquí para Radio Vía, Televía, Cecilio Vía. Sí. Para el canal directo de las vías. Sí, hombre, por supuesto. ¿Usted de dónde es? A ver. Yo soy de aquí de... ¿De dónde? De Murcia. ¿De Murcia? ¿De Murcia? ¿De Murcia? En Ronda Sur. Vivo ahí en la avenida Florencia. Y entonces quiero decir que... ¿Usted nacía aquí en Murcia? No, no. No nací en Murcia. Nací en Madrid, en Barcelona. En Madrid, en Barcelona. Pero vivo muchísimos años aquí. Y ahora está usted viviendo en Ronda Sur. Vivo en Ronda Sur, claro. En la avenida Florencia. Claro. Claro. Nos va a dejar... La moto te ha dado un montón de dinero para llegar a su casa. Sí, sí, sí. Hombre, claro. Y entonces, debo decir, referente al asunto este de soterramiento, pues yo hace muchos años tenía una finca en... Antes de subir a los Periquitos en Fortuna, que luego la vendí, entonces ya se hablaba de un anteproyecto de que pasara el Abre por allí. O sea, que quiero decir que esto ya viene... Esto viene ya hace muchos años, no de ahora. Y entonces recuerdo que había un anteproyecto para que pasara el Abre por allí. Pero ahí por fuera de Murcia, por completamente fuera. Sí, sí, sí. Por supuesto. Lo que es la zona de Fortuna, todo aquello en el Ajauque, en fin, toda aquella zona había un anteproyecto, anteproyecto, no proyecto, para que pasara por allí. Entonces yo tenía la finca. Muchos que teníamos finca, yo era un medio, uno de ellos. Lo que pasa es que luego, no sé, lo que pasó, que por lo que se ve, los políticos de turno creyeron conveniente que no era conveniente que se hiciera ese proyecto de que pasara por allí el Abre, y entonces me he encontrado con que ahora automáticamente este proyecto de sostenimiento se va a hacer aquí. Pero vamos, yo de todas formas, en mi opinión, siempre lo he dicho, que esto se podría haber hecho hace mucho tiempo y tenía una fácil solución, y es que tanto yendo para la zona izquierda, como para la zona derecha, pero más adelante, donde no se molestara nadie, había un proyecto muy bueno, que se podía haber hecho perfectamente una estación nueva, un parking para coches, y como la estación de Zaragoza, porque yo viajaba en el AVE, y un hotel contiguo al parking y a esa estación que se iba a hacer allí. Y yo puedo decir, testimonial, que si hubiera sido muy económico, hubiera sido productivo, y hubiera dado propiedad a aquella zona, y le hubiera dado mucho flujo de vida. Pero bueno, yo no sé, ellos han pensado que esto se realiza así, y en fin, pero de tal forma, yo, mi pensamiento es que lo mejor que pueden hacer es que esto siga su curso, que no se paralice, que a la gente no la canse, porque a la gente no hay que cansarla. Entonces, ya esto que ha salido, si se ha sido hoy, o ha salido ayer, que haya un proyecto de que ya está aprobada la licitación, entonces lo que hay que hacer es que esto se lleve a cabo. Y, por supuesto, que se realice el soterramiento lo antes posible. No quiere decir que se va a hacer mañana el soterramiento, y se va a hacer pasado, pero que esto que no es, como decía aquel, sin pausas y sin prisas, pero que no para este proyecto y ya está. Porque si no, la gente es que se va a cansar. Entonces, lo que hay que hacer es que esto y este proceso ya que siga su curso, y que se haga el soterramiento, y que la estación esa que van a hacer la rehabiliten, y aquí que sale un soterramiento, por supuesto. Que pase por aquí el lado. Sus vecinos de Ronda Sur vienen por aquí, tú lo ves por aquí. Sí, hay algunos... Hombre, claro, y hay algunos que... Hay algunos afectados que pasan por aquí, ¿no? Sí, claro, incluso ayer, ayer jueves, de los dos muchachos, de los tres muchachos que vinieron a cantar, uno de los, el más alto, el que tocaba el bajo, y tocaba también la rítmica, la guitarra rítmica, es de allí de Ronda Sur. Incluso hay otro también, ya más adulto, que ahora no lo veo mucho por aquí, que también tocaba la guitarra, y también es de Ronda Sur. Hay varios de Ronda Sur. Pero vamos, como yo he dicho anteriormente, yo, esto, esto ya, esto le tienen que dar fin, y no tienen que marear Malaperdi. Esto no hay que marear Malaperdi, y este proyecto ya lo tienen que llevar a cabo, y los políticos, sean de derecha o de izquierda, no marear a la gente, sino que este proyecto se lleve a cabo. ¿Y usted no cree que esto ronda así con una zona muy afectada con este paso a nivel? Son realmente minorías los que vienen por aquí con la cantidad de gente que vive aquí. Yo, no sé, me lo planteo así. Parece que los más afectados vienen menos, y vienen más los menos afectados. Hombre, son minorías por la sencilla razón de que, claro, ellos no viven aquí, entonces la mayoría, porque yo los veo salir, entonces ellos tienen ahí su parque, y lo que hacen es van por la carretera del Palmar. Pero, vamos, de todas formas, ellos son conscientes, ellos lo saben, que este proyecto interesa que se lleve a cabo, porque, claro, si este proyecto se hubiera paralizado, y este proyecto no hubiera sido positivo, hubiera sido negativo, y no se hubiera hecho el soterramiento sino superficie, pues ellos, por supuesto, también no hubieran sido afectados. Qué duda cabe. Entonces, lo que tienen, lo que, como yo he dicho antes, es muy repetitivo, este proyecto lo tienen que hacer ya los políticos, no marea a la gente, no se le puede estar mareando a la gente, y más ahora en el verano que hace mucho calor, sino que este proyecto se lleve a cabo, y los políticos lo que tienen que hacer es dejar trabajar a los técnicos de la administración del Estado, tanto ingenieros, como perritos, como técnicos, que lo tengan que trabajar. Y esto que siga su curso... Y animar a los vecinos a estar aquí reivindicándola, ¿no? Hombre, claro. ...la lucha con esta pasarela, porque hay que hacer una manifestación y hacer otra vez... Por supuesto, pero... ...y hacer las calles, para decir que no queremos pasarelas, las que tienen que tirar las calles, para echarse las calles otra vez. Y yo, como he dicho antes, hombre, yo no soy técnico del Estado, por supuesto. Pero, vamos, yo lo he dicho ya hace ya muchísimo tiempo, incluso cuando tenía la finca, ya antes de llegar a Fortuna, subiendo los periquitos, que había un anteproyecto, de que pasara por allí, yo ya lo he dicho esto desde hace muchísimos años, que este proyecto no se tenía que haber hecho aquí. Esto se tenía que haber hecho, ya sea yendo para la izquierda o para la derecha, pero que se hubiera hecho, pero donde no haya gente. Entonces, un buen hotel, un buen parking y, por supuesto, una buena estación. Y eso hubiera sido un proyecto muy bueno, muy positivo, muy próspero y que, por supuesto, le hubiera dado mucha vida a aquello y hubiera atraído a gente y a otros negocios. Lo digo por experiencia, porque yo cogí el talgo desde Zaragoza a Madrid y yo me iba por ese proyecto que está en la estación de trenes allí del AVE, hay un hotel contiguo que está pegado pared con pared y hay un parking y ahí todo el mundo vive y hay producción y hay ningún negocio cerrado. Y esto hace muchos años, yo lo he dicho, lo tenían que haber hecho aquí en Murcia. Lo que pasa es que el problema que hay aquí es que los políticos de turno, ninguno, han estado poco iluminados y no han dejado trabajar los técnicos. ¿Por qué estos tenían que haber dejado trabajar los técnicos? En el gobierno, o sea, perdón, en la comunidad autónoma hay buenos péritos, hay buenos técnicos, hay buenos ingenieros, pero hay que dejarlos trabajar. Pero cuando se produce una intromisión del poder político en el poder estatal, entonces ya es cuando realmente ya esos proyectos no se llevan a cabo y todo sale mal. Pero en fin, yo lo que yo confío, y ya que soy muy repetitivo, y yo no soy de ningún partido político, es que esto ya, que ya no se le marea a la gente y que el próximo verano que este proyecto ya, que se le vea ya que está funcionando ya, porque es que si no, esto nos duele la cabeza a la gente. Y todos los días nos vemos en la vida. Hombre, por supuesto. Seguimos con otra ronda de preguntas. Le ha tocado a Isabel. Sí, sí. Isabel es una vecina que es muy próximo a él, aproximadamente 100 metros. No digas dónde vivas. Soy vecina afectada, sí. El hecho de que soterren, te ha alegrado. Hombre, me alegra por calidad de vida y por... Madre cara, me no me quitan las pipas. A la cabra se va sin pipas. Un respeto a los televidentes. Pero bueno, todavía no han soterrado, todavía no estoy viendo que han soterrado, entonces... Todavía tenemos símbolos aquí, como ese muro, como esa pasarela, como ese paso a nivel cerrado de la senda de los garros, que nos hace estar alerta, ¿verdad? Cuéntanos algo. Pues sí. No. Hace mucha calor. Tú eres de las fijas, que estamos aquí muy a menudo. Bueno, soy de las fijas cuando no trabajo, ¿cierto? Yo trabajo de noche y cuando puedo, vengo. Bueno, cuando libro. Yo paso mis libranzas aquí. Entonces, bueno, para qué voy a decir. Quien me esté viendo es porque está aquí comprometido con la causa. ¿Tú pasarías algún día por esa pasarela? ¿Subirías y bajarías? No, no, no. Sí, sí. Algún día subiré para hacer... ¿Pero para hacer qué? Para poner... De piernas. Sí, sí. Para endurecer el culo. Para lucir la bandera, ¿no? Para pasear la bandera. Para colocar la bandera, lo digo. La voy a poner ahí. Ya está. Ya lo he dicho. ¿Algo más? Voy a seguir con la ronda de entrevista. No lo tienes que decir nada más. Sí, pero yo soy de a que se calla Fernando. Vamos a seguir preguntando y sabes que... Para no liarla. Para no liarla. A ver. No, no, no. Tú eres de ese grupo de Soterra Vía, además fundadora del WhatsApp, del grupo Administradora, etc. Fundadora de los que empezaron a correr allá por noviembre o por ahí, ¿no? Háblanos de su grupo. No le gustan las medallas. Sí. Y ha hecho muchas veces podio, eso lo voy a decirlo. Hay muchas fotos que han rulado por ahí, que hacen podio. Es que las de mi categoría son muy malas. No porque yo sea buena. No, no. Es que ellas son malas. No te cures en humildad. Tú entrenas muy a menudo, ¿verdad? Sales a correr, entrenas, miras el calendario y dices, voy a esta carrera. Sí. ¿Que hago buen tiempo? ¿Que no? ¿Cuarta, quinta o novena? Me vengo cabrea y enseguida aquí en las vías se me pasa. ¿Desde cuánto tiempo llevas corriendo? ¿Cuántos años? ¿10 años? ¿15? No, no, no. Yo empecé... 6 años llevo corriendo. ¿Cuántos maratones has hecho? Uno. ¿Aquí en Murcia? En Valencia. Aún lo recuerdo. ¿Medias maratones? Uf, he perdido la cuenta. O sea, eres corredora de larga distancia. Sí. Sí, sí, sí. Soy de larga distancia. ¡Si lo sabes, que eres un picado! ¿Algún triatlón? Dos. También. O sea, que deportista a toque. Sí. ¡Adiós, Paco! Tenía que... ¡A ver! ¡Adiós! 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 Y además, sabemos que también bailas. Has hecho algunas actuaciones, que has invitado a gente de aquí a las piezas. Sí, también bailo. Y bailas fenomenal. Sí. ¡Adiós! 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 Y no me tires de la lengua, que no tengo nada más que contar. ¡Presentadora también! Y presentadora también. ¡Ah! Y presentadora también. Y además organizó la carrera. Hombre, contigo y con un grupo. Con un grupo más. Con un grupo fabuloso y estupendo. O sea... Sí que es verdad. Fue un buen equipo. Y el año que viene la volveremos a organizar de nuevo. Lo que significa que eres una persona muy activa. Sí. Activa, comprometida. Y brillante. Que allá donde te propones algo, te lo consigues. Bueno, porque soy tenaz. Porque soy una persona muy tenaz. Si te propones correr, corre hasta llegar a donde estás llegando. Te pones bailar, bailas y llegas... Porque soy una persona muy tenaz y muy... Sí, es cierto. Es verdad. Entonces, cuando vemos una injusticia como esta, pues... La tenacidad. Para adelante. A luchar. Sí. Como en todo, en la vida tiene que ser así. Cuando uno algo quiere, tiene que luchar por ello. Sí. Muy bien. Y en el compromiso, al final está... El compromiso y la dedicación. Al final está la recompensa. Muy bien. Se me deja muerta, ¿eh? Pues seguimos otra ronda de entrevistas. Muchas gracias Isabel. Venga, sigue por ahí. Contigo. Voy a buscar a Rosa. Gracias a ti. Gracias a ti. Venimos por aquí. Tenemos aquí una persona llamada Rosa. ¿Ha intervenido ya, Rosa? No, pero es que la Rosa me hace vergüenza. Pero tú no has intervenido, ¿verdad que no? Maricarme, Rosa nos ha contado algo de ella, de ella misma. Ah, es que tiene que ser la persona. No, la persona, no. A ver, Rosa, tú eres afectada porque vives dónde? Yo vivo en el barrio del Progreso. Pero yo creo que... Vecina del barrio del Progreso. Sí. Más cosas, cuéntanos más cosas. No, que yo creo que lo de afectados, yo creo que afectados, afectados somos todos. Cuando hay algo que perjudica o beneficia a una ciudad, los beneficiados somos todos o los perjudicados, unos más que otros por la cercanía posiblemente, pero no entiendo que los del barrio del Progreso no se han afectado y los de Santiago son mayores, sí. ¿Era eso lo que me preguntabas o no? No, no te iba a preguntar eso, te iba a preguntar otra cosa. Dime. Tú, de pequeña, yo de pequeño fui en colegio. El mismo día. Al mismo día, tú, ¿verdad? La escuela de equipo. Sí. ¿No hablas de la escuela de equipo o hablo yo de la escuela de equipo? ¿Hablas tú? Yo comencé la escuela de equipo en la Casa Parata, que está apenas ahí a 200 metros, en este lado de la vía. Posteriormente, o al mismo tiempo, en el barrio de la Rana también hubo un centro. Creo que en Molina también hubo, aula. Molina no. No iba a haber. La gente de Molina vino aquí. Venía aquí. Y luego, posteriormente, había un edificio nuevo para hacer el barrio del Progreso. Lo de la Rana fue porque aquí ya no cabíamos, y entonces se buscó un sitio que era también de fina, y se arreglaron ahí unos locales de aulas. Lo que pasa es que luego exigían que fuera todo en el mismo edificio. Entonces, pues fue cuando se hizo la obra. Y digamos que la escuela de equipo ha sido una escuela muy próxima a las vías, y al final, al cabo, la gente que asistía era de aquí, era de esta zona. La escuela de equipo, en general, es inclusiva de todas las situaciones que lo que no tiene, o lo que queremos, es que no haya diferencias. O sea, que dentro de las diferencias todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades. O sea, no es que todos tengamos que ser iguales, porque todos ni podemos ni debemos ser iguales. Pero eso no quiere decir que unos tengan más derechos que otros, y que unos tengan más beneficios que otros. De aquellos maestros como Pollato, Paco Palazón, que ha pasado hace un momento, Paco Espín, Maricarmen Olmos, Huerta... ¿Con quién te quedas? ¿Qué recuerdos te traes? A ver, ¿con quién me quedo? Me quedo contado, eh. No sobra ninguno. Anécdota buena, anécdota mala, algún tipo de buen recuerdo. Oh, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además, es que te vienen día a día. Yo de aquellos profesores, Maricarmen Olmos, que me dio matemáticas, digamos que me sembró el cerebro, porque... Yo luego hice ciencia, y yo llevaba esa base con Maricarmen Olmos, y sapó. O sea, muy contento de haber sido alumno de ella. También fui alumno de María Ángeles, que viene muy amiguito también por allí. También, sí. Y muy contento de haber sido también su alumno desde primera hasta quinta. Sí. Cada uno tiene... Efectivamente. Y aporta un... Yo no... O sea, para mí son muy especiales cualquiera de ellos. Y no se parecen... O sea, y son diferentes entre sí, muchísimo. Pero no eliminaría ninguna de la parte que me ha aportado cada una de ellas. Nada. ¿Los campamentos? ¡Ah! 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 En pleno verano. En pleno verano. En pleno verano. Del 1 al 15, sí. ¿Están en el cambio? Sí. Del 1 al 15 de julio seguimos haciéndolo, sí. Yo recuerdo... Hace ya... Yo tengo 48 años. Quizá hace 40 años fui a mi primer campamento, cuando tenía 8 o así. Y yo recuerdo que era itinerario. Cada verano se celebraba en un emplazamiento. O era Cazorla, o era Riopá, o siempre... Próximo a Murcia, pero cambiaba algo. Sí. Yo he entendido que ahora ya eso no se hace. Sino que es fijo, se está estableciendo en un sitio. Sí. Tenemos un sitio en Cieza y vamos allí siempre. Hombre, se utiliza también para aulas de naturaleza durante el año. Campamentos de los más pequeños. Y luego ya el campamento de verano se hace ahí. ¿Tú ahora mismo en la escuela aquí por qué labores desempeñas? Yo estoy trabajando en infantil. ¿Hay muchos alumnos en la escuela aquí por qué? Sí. Sí. Bueno, somos un centro de una línea, pero están las clases cubiertas, completas, sí. Muchos, muchos, ¿no? No es un centro grande, pero está. Voy a preguntar también por una persona, yo sé que tú eres, aprecias y que eres amiga, porque tú eres, Joaquín el Cura. Sí. ¿Por qué fallas estos días? No sé. Está en otra lucha, está... Yo sé que está en otras frentes. No falla, no falla. O sea, está de vacaciones, ¿dónde está este hombre? Ahora mismo está en Grecia. ¡Guau! ¿En Grecia? En Grecia. En los campos de refugiados. Vaya, pues... Campos de... Campos de... De concentración, le llama a él. ¿Es que no está de vacaciones en Grecia? No. ¿En el Egeo no está? No, no está de vacaciones. Ha estado en Lesbos y va a repartir el tiempo entre Lesbos y Atenas. No sé esta noche dónde estará si en Lesbos o en Atenas. O sea, está en aquello que es la recepción de los inmigrantes que cruzan a la gente. Sí, sí. Una realidad muy cruda y parece que se está olvidando y que no sucede, pero... Que no salen los televidentes. Que no salen los televidentes. Pero la gente lo está sufriendo mucho. Y... Y ya son ya mucho tiempo. La esperanza se va acabando. Tú, Rosa... Yo tengo una hermana y un hermano. Y tú también tienes hermanas, hermanos, etc. Al final, coincidimos todos en la escuela de equipo y nos conocíamos todos. Y yo era de los Galpes y tú eras de los... Los López. Los López. Los López. Y al final, coincidíamos y llegamos estupendamente. De verdad, unos eran más mayores, otros más pequeños. Sí. Aún nos coincidíamos en el López, otros no. Pero bueno, al final, lo que sí es verdad es que en el recreo, en el patio o en el comedor, allí nos juntamos otros. Y nos juntamos... Sí, es que la convivencia, las relaciones... O sea, hay unas cosas que te unen por la edad, por el nivel de estudio que te corresponde. Pero luego hay otra mucha convivencia, otra mucha vida, que cuanto más interacción de gente diferente haya, más enriquecedora es, creo yo. Entonces la relación entre los grandes, pequeños... Yo siempre he sido de las mayores. ¿Mayores que yo? Sí. Sí. Pero yo recuerdo muy bien esa lección que acabas de decir tú, ese respeto a todas las edades. Claro. En particular del mayor al pequeño, no haya ese abuso que yo soy más fuerte que tú y aparta que yo paso. No, 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 al revés, de cuidado. De cuidado, sí, sí. Bueno. Sí. Eso intentamos que siga haciendo. Hombre, con las limitaciones también normales. Y me quedo con lo que ya has dicho al principio, que es fundamental, no somos iguales, pero buscamos, o sea, intentamos que los derechos de todos... Claro, hay cosas que como personas nos merecemos todos, seamos de donde seamos, vivamos donde vivamos y tengamos el color de la piel que tengamos. Muy bien, Rosa, ¿algo más? No, lo que tú quieras, por favor, me ha hecho aquí un... Bueno, vamos a hablar de la Escuela Equipo, nos hemos olvidado un poco de las vías. Sí, eso digo yo. ¿Qué tiene que ver todo esto con las vías? Bueno, porque la Escuela Equipo ha sido un local también afectado, porque el tránsito hacia la Escuela Equipo está afectado. Las vías nos ha encontrado. Otra vez. Las vías nos ha encontrado. Sí, efectivamente. Llevamos un montón de años, yo no sé si nos hemos visto después. Y más gente, más familias que vienen por aquí. Que no. Sí. O sea, claro que sí. Sí, pero yo, por ejemplo, aquí he visto a Poyato y a Huerta, que estábamos siendo por amargarme en Ormón, o por el fin. Y yo a él coincidimos en la acampada. En la acampada. Bueno, yo no sé si algún martes nos hemos, pero... Es que, es que entonces tenía pelo. Claro. Claro. Sí, sí. Yo te veía, yo sí sabía que eras tú. ¿Sí? Sí, yo sí. Lo veo para eso y tengo buena vista. Pues... ¿Sin trabajo de qué, Fernando? Yo soy ingeniero técnico. ¿Eh? Yo soy ingeniero técnico. Ah, ingeniero técnico. La entrevista no es para... Yo soy el entrevistador. No, pero es que... A ti no te toca. A mí no te va a responder. Es que, no, es que... No sé de lo que tú trabajas. No, para esas cosas sí tengo buena memoria de fotografía. ¿Qué va? Para las caras y... Pues yo a Fernando lo he conocido aquí, aquí en las vías. En la acampada. Sí. Sí, pero que yo los martes cuando... Los martes de agosto. ¿Los martes? Pues yo los martes también vendías tú en los martes. Sí, los martes de agosto. Pues no me acuerdo yo. Sí. Pero... Lo más más corto es... Bueno, yo es que venía, me quedaba en la... Sí. Sí, en este... Y no había forma de entrevistarte, ¿no? De envío de alquigroso, ¿no? Y has llegado tú aquí... Eso, eso... Hombre, hay que adelantarse, ¿no? No sé. No sé. Muchas gracias, Rosy. De nada, Fernando. Seguimos. Bueno, Andrés. El otro día, ¿te acuerdas que hiciste tú el cierre a la once? Y que decías... Me tengo preparado el discurso. ¿Te lo has preparado esta noche? Decía... Me tengo que poner la corbata como el alcalde. ¿Te has traído la corbata ya? Todavía no. Para eso tengo que... Que pagar. No, hombre. Si quieres una corbata, te puedo prestar. Para eso tengo que pagar y... Entonces ese discurso que decías que te iba a preparar, todavía no te las preparas. No, no, venga. Que me cuente algo de... Todavía no me lo he preparado todavía. No conoció él esta... este movimiento. Ya. ¿Tú? No, yo estoy... Yo estoy... Yo estoy en la reclamación. Bueno, Andrés. ¿Cómo conociste tú este movimiento? ¿Esta reivindicación? ¿Cómo conociste tú este movimiento, esta reivindicación? Sí. Pues tengo entendido que tú vives en la zona norte de la vía, ¿no? Sí. ¿Y cómo se te ocurrió venir para acá y darte cuenta lo que estaba pasando aquí? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora hace grado? ¿Por qué has seguido viniendo y vienes y vienes? ¿Por qué vienes todo el otro día? Una zona en la que tú siempre vienes, ¿tienes amigos y eso? Sí, tengo a uno de la acampada. A uno de la acampada. Y por eso te enteraste tú, porque como venías mucho por aquí, te enteraste de este movimiento, ¿no? De lo que estaba pasando y todo. Eh... Bueno, yo me he enterado de... Yo me he enterado de eso. Eh... Porque cuando... Yo... Porque yo tengo... Eh... En mi ordenador tengo yo los comentarios. Ah, lo viste por el ordenador. Por Facebook. Sí, por Facebook. Ah... Y ahora vienes todas las noches, Andrés. ¿Verdad? Sí. ¿Ahora ya no sabes estar una noche sin venir? Bueno, eh... Vengo, eh... Lo que puedo. Claro. Pero vienes casi todas las noches. Vengo lo que puedo, porque... El día... El día que... Que estuviste aquí... En... En la concentración esta. Sí. Sí. Que yo tenía... Curcillos por la tarde. Sí. Pues... Pues... Lo he dejado para... Para cuando... Para cuando empezamos otra vez. Para septiembre o así. Claro, porque en septiembre empiezas con las actividades que tú tienes, ¿no? Sí. Pues... ¿Y a qué hora vienes todos los días, Andrés? Eh... Todos los días... Eh... A las... Antes de las nueve. A las ocho... A las ocho... Por ahí. Entonces eres casi uno de los primeros en llegar aquí. Sí. Eh... Y en irte... ¿A qué hora te vas? A las once. Que han abierto ya. No se ha llegado. Ah, mira, nos van a abrir. Nos vamos a tener que quitar ya. A las once, que a las once viene tu padre ya y te... Y te... Y te lleva, pero vamos. A las once viene mi padre y me... Y me lleva... Volando. Me lleva volado a... Para mi casa. Claro. Porque... Mañana tiene... Él tiene... Otra cosa que hacer. Claro, pero porque ya a las once ya es una hora que nos vamos. Bueno, pues entonces ya, Andrés, nos vamos a quitar de aquí. Porque van a abrir el paso. La policía ya nos quiere quitar. Hoy nos quitan más... Más temprano de lo normal. Normalmente nos vamos más tarde. Sí. Pero bueno, también sabemos que los viernes y sábado son los días más flojos. ¿No? Sí. Bueno, nos vamos a quitar a Andrés antes de que den el paso. Sí, nos quitamos ya. Venga, Andrés, vamos a quitarnos. Bueno, pues ya no sé si querrá Fernando despedir la emisión. Yo sin más decir que hay que animarse, hay que venir todos los días. Fernando termina y cierra. Pues vamos a ver con María José, que creo que es la que ha iniciado el programa, que lo cierre ella. A ver, María José, vamos buscando el cierre. Tenemos también a esta vecina que le vamos a aprovechar para preguntar. María José, María José. Ella se expresa muy bien. Hoy ya se ha empezado. Ya ha empezado ya. Nos gusta mucho empezar y finalizar la transmisión. A ver, cuéntame, a ver. A ver, cuéntame, a ver. Que hoy le toca. Te cuéntame. Yo sé que tú vives por aquí y te desplazas para ir a trabajar y te pilla la guía. Sí, sí. Todos los días paso como mínimo cuatro o seis veces para allá y para acá. Cuatro o seis veces para allá. Sí, todos los días. O sea, que si tú ves esa pasalera y dicen que tienes que subirla, ¿cómo te queda? Si veo esa pasalera y me dicen que tengo que subirla, me quedo... Cuatro o seis veces al día. Sí. No sé si podría subirla en algún momento. Y sobre todo pensando que me tengo que agarrar ella para subirla con los 40 grados que tenemos aquí, casi de diario, más o menos. Así que creo que no la voy a subir, no. Tendrán que hacer un túnel o tendrán que hacer lo que quieran, un paso por otro lado porque yo no pienso pasar por ahí. Aquí hay como un comentario, algo así como que queremos reivindicar que aquí está en la pasarela. Quizá queremos hacerlo en manifestaciones del centro. Sí. Pero como que ahora mismo estamos a mitad de agosto y somos pocos para hacer eso. Pero está esa idea ahí machacona de decir... Pero esa idea está ahí, se está larvando y la gente que estamos aquí estamos con esa idea y la gente que está de vacaciones está pensándolo también. Y cuando lleguemos con aire nuevo y renovado, pues lucharemos por eso, por pasar. Porque no nos cierren del todo el paso y podamos pasar por ahí, por lo menos para ir a trabajar y volver. Aunque no podamos pasar con vehículos, pero sí por lo menos a pie. Sería algo que nos vendría muy bien a todos porque si no tendríamos que dar una vuelta muy grande para ir a trabajar. Y con el consiguiente colapso que se produciría en las zonas en las que vamos a ir porque hay ahí mucho tráfico y mucho problema para pasar. O sea que yo pienso que lo mejor sería que habilitaran un paso para peatones. Y si hay que volver a las calles y reivindicarlos. Si hay que volver a las calles, iremos a las calles. Y regalar que las calles son nuestras. Iremos a las calles porque hemos descubierto que yendo a las calles es como se consiguen las cosas. Si te quedas en casa en el sofá, pues nada, todo sigue como estaba desde siempre. Incluso si nos quedamos aquí demasiado tiempo haciendo aquí la reivindicación, parece que todo se acostumbra a esto. Cierran las cuatro calles y Murcia sigue funcionando. Sí, de hecho... Y todos como sigue... Como antes ha comentado, esto parece una reserva india. Vamos a dejar a los indias aquí encerrados y damos la vuelta por las demás calles. De hecho, yo he comentado aquí otras veces con la gente ya desde que hemos dejado de ir a Murcia, en teoría, para que vean nuestra reivindicación porque es la única manera que sepan que estamos aquí luchando porque como nos tienen totalmente aquí blindados y no nos dejan en los medios de comunicación no nos sacan y no saben lo que está pasando aquí porque están censurados. De hecho, yo hablo con la gente y digo que llevamos mucho tiempo sin ir al centro. Tenemos que volver a ir y que vuelvan a oírnos y que sepan que seguimos aquí y que tenemos ganas de conseguir todo esto y que sacar adelante... Claro, claro, claro. Entonces, si tenemos que ir para que nos dejen un paso de peatones, pues iremos otra vez. No habrá problema, no habrá problema para eso. Yo creo que no, que vamos a seguir. Seguiremos en la lucha. Seguiremos y seguiremos, sí. Mira, si es ahora que está todo el mundo de vacaciones y aún así estamos aquí. Un viernes. Un viernes, un sábado, un domingo, todos los días, unas veces más, otras veces menos, pero al final siempre venimos. Yo llevo esta semana, solo había venido una noche y tenía mono. Y digo, voy a ir para allá, a ver cómo va esto, que esto no puede ser tantos días sin ir. Hay que ir, hay que ir y estar ahí. Y he tenido problemas familiares y no he podido venir, pero vamos, que... Ya, ahora... Que lo estaba echando de mente. Ahora que estás aquí estás más relajada. Sí. Sí, la verdad que sí. Esto sirve de un poco de día de escape. La lucha nos relaja. Exactamente, la lucha relaja. Te hace que te salga el mal humor fuera y se te olvida todo. Pero bueno, estamos contentos porque hemos visto que luchando se pueden conseguir cosas. Eso es algo muy importante y es una inyección de moral también bastante fuerte para seguir con todo lo que tenemos aquí montado hasta que esté todo terminado. No cejaremos, ¿no? No, hombre, claro que no, no cejaremos, por supuesto. Mucha gente dice, es que cualquier día cambia el gobierno igual que pasa de una forma un poco extraordinaria y nos cierra. Hombre, yo pienso que ya las cosas están bastante avanzadas y el hecho de que haya salido todo publicado en el BOE ya... 100% no, pero yo pienso que sí, que ya esto va a ir hacia adelante, que va a ser difícil que vaya hacia atrás, que tarde más, que tarde menos. Pues eso sí, pero yo creo que sí, que ya esto está encarrilado y que va a ir hacia adelante. Por lo menos esa es mi esperanza y mi deseo y quiero que sea así. Muy bien, muchas gracias. Pues de nada. Encantado. Nos vemos todos los días. Todos los días los días. Todos los días los días. Bueno, pues yo creo que ya por hoy... Tengo un pedido por aquí. ¿Cómo que por hoy? Tengo aquí todavía reivindicado. Por luego... Como la rana. Madre José, te cedo el micrófono. Yo por esta noche llegué. He aportado unos minutos. Se os da muy bien estas aportaciones. Pues nada más. Buenas noches. Y todos los días nos vemos en las vías. Ya han abierto el paso, así que nos tenemos que ir. ¿Vale? Buenas noches a cada uno desde donde estéis. ¿En la playa o en casa? ¿O en casa? Ajá. ¿Vale? Buenas noches. Hasta luego. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video